Porque no, como dice la canción de otro amigo también, no hay nadie más grande que nuestro Señor. Así que, hay de aquellos que se quedan con nosotros, que no es con nosotros, es con nuestro Padre. Amén. Sé también que al final de mi vida, termina mi paso por acá. Cuando mi aviento te lleves, me lleves hacia mí, sé que tú me esperas y allí podré oír. Cuando llegue ese momento, al final de nuestra vida, cuando sea la voluntad del Dios, desde el día del Hijo, aleluya, espere en el Señor, que nos toque ese momento de reposición, y que podamos escuchar a la voz del Dios, o bien, a usted y yo lo invocamos y le decimos, ven tú Jesús, y aquí está con nosotros. Y aquí está con nosotros. Llegará el momento en que escuchemos cuando nos diga, ven tú Manuel, ven tú José, Cádiz, María, María, Mariana, como te llames, que actualmente lo hace, déjeme decirte. Pero habrá un momento más especial todavía, todos, cada día es mejor y cada día es más especial, y el Señor, pero llegará ese momento en que lo veamos cara a cara. Si usted no había pensado en eso, se lo hago pensar hoy. Andén, vea el Señor, cara a cara. No dejemos los pelos en el alambre, como decimos, siempre pasando a lo último, a la larga, algunos de los tenemos cabellos, no podemos dejar nada. Algunos nos toca tener que pasar directo, hermano, pero bueno, como no dejar nada. Así que, anímense, sigan adelante. Y mientras tanto decimos, Ven tú, Jesús, al amigo mío, Se tú, puse mi camino, Se tú, puse mi camino, Y que todo, y que todo se entrein, que tú eres mi Dios, Y en Espíritu, llamo. Y que todo se entrein, que tú eres mi Dios, En el Espíritu Y amor Y amor